Hace muchos años, yo estaba tocándome en mi cama, sin hacer ningún ruido. Intentaba escucharla. Nana. ¿Dónde vengo? ¡Aborto! ¿Quién yo? Bueno, ¿te vienes? ¿A dónde? ¡Rumbo a las clucardas! ¡Adiro! Sujeta estas. ¿Adónde? Dale, te sube, tengo un itinerario que... ¿Adónde? 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 Si fuera tu vieja, te hubiera abordado. ¿Adónde? Eso me prende. Oye, tú, sí, tú. ¿Jugas para el bañero? ¿Qué? Ah, es un niño rata. Ay, te caes de zorra. ¿Sabe? ¿Qué? La tienda de tetas. Todos los días mueren personas, y todos los días hay gente que hacemos streaming. Me van a matar. Pi, 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 pi. Tu boleto, culo. Tres... Haceme... ¿Le gusta esa mierda? Mira lo que perforó en mi foto. Sí. ¿Qué significa eso? La tengo parada, oh. Puta, qué rico. ¿Te tienes? Nah, es solo tropajero. ¿Qué mierda? Creí que serías el último. Qué chucha, me miras concha a tu madre. Me cago en la puta! ¡Fazura! ¿Quién concha fue? ¿Eh? Por si no te has dado cuenta, tu hermana está buena. ¿Qué cojones ahora goto reza? Quizá no es importante para algunas personas, pero es muy importante para el resto de nosotros. Pero, pero, pero yo... ¡NOSOTROS! Él lo hizo para que... ¡LA ROBOSORA! ¿Sabes qué pasará ahora? Oye, ¿qué chucha haces? ¡Nos toleran por tu culpa! ¡Oh, boludo! ¡Diablos! ¡No! ¡Qué extremo! ¡Muere, puta! ¡No! ¿Te puedo ayudar en algo? ¡Busco a un odio! ¡Tengo su parque! ¿Qué es lo que tú piensas del hombre? ¡Oh! ¡Pegue! No aceptas que te lo mientan, ¿verdad? ¡No quieres estar excitado! ¡No quieres que te pongan en clasero como tu vieja! ¡No quieres ser considerado un pajero! ¡No, no, no! El creer es peor, no. ¡Qué chucha! ¡Ahora! ¡Latemos a esa niña! ¡Sujétense del bispo! ¡Muy fuerte! ¡La cucha! ¡Llamen a la policía! ¡Ranme! ¡MuyDP! ¡Tancho! ¡Ranme! ¡Jajaja! ¡Bots de cara! Muy desaparecen todas las razones y de acted, ¡no! ¡Suscríbete! ¡Tú! ¡Tenemos que irnos de aquí, carajo! ¡Tú! ¡Qué macizo! ¡Tú! ¡Fuego! ¡Derecha! ¡A otra derecha! ¡Juta! ¡Nioni! ¡Parpada! ¡Estúpido! Soy Dios Joder, activen la campana y síganme en mis otros canales para más videos causitas, jaja Chuta